Dale, ¿cómo suena el acordeón? Dale con música sabrosa Mira que sabor, eh Ahí va Esto se llama el compay El compay El compay Carmelo Estos son los cabritos ¿Ya presentes con quién, papá? Dilo, dilo, dilo ¡Huera! ¡Humpa, huepaje! 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 Dejado Javi, échale a él, para festejar la pascua y esperamos de nuevo Vamos a sonar el acordeón en serio, Lucio Suénalo en serio Con sabor La rumbita caliente ¡Vale! 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 95 de rayón y el pilón Sabor Están a chepar los tamales Los tamales ¡Echale Gustavo! Se prendió la casita Suena el acordeón, Lucio Llamen a los bomberos Se prendió la casita ¡Echale! ¿Quién toca, papá? ¿Quién? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Esta noche presente ¡Sí! Llamen a los calientes de Disneylandia ¡Echlon! ¡La gente hasta Cuba!